hola amigos miren aquí les presento ya mis codornices de california ya vienen plumaditas se pusieron bien bonitas nomas son bien briosas no son nada mansitas para nada estas son bien bien nerviosas y ese que va para allá ese es otro tipo ese es un macho gamble se llama es parecido pero no no es la misma clase las otras son de las de california tienen su copetito y la diferencia de ese tiene la nuca roja y estas no estas son un poquito diferentes aquí ahí se la llevan miren son bien nerviosas como les digo estas no se están quietas ningún momentito andan para allá y para acá pero pues aquí es el temperamento de los animales y acá abajo andan las pollitas miren que bonitas se pusieron también esta es una como un splash tiene tiene mucho muchas manchas negras parecido a splash no splash la otra es una es como golden está hasta ciencia una campana bien bonito también bien aportado a ver qué tal pluma va a echar porque estos son de una estampa muy bonita Y este se lo quiero Meter a las pollitas Estas ya que estén listas Para ver A ver que plumita le sale A los hijos Porque tienen muy buena pluma Las pollitas estas también Andan miren nomas La colita bien Grandecita Su cabecita bien finita Estos son Como más cabezones No son de cabeza fina Pero están en plena flecha Miren nomas que plumero Les ocupo limpiar Como cada tercer día Porque dejan mucha pluma También estas dos ya están Tirando ahí hay varias plumitas Bien Aquí se la llevan las pollitas Bien tranquila Miren nomas que chulada De pollitas Muy bonitas Que salieron estas Me gusta mucho Esta de este color Como golden Y la splash esa También Está bonita Pero esta es la preferida Esta golden Y a ver Y a ver Miren ahí anda El pollito este También Es bien escandaloso Este pollito Pero ni hablar Lo tenemos que dejar Para Pasar las cruzas A ver que Que nos va a dar Ya les digo Amigos O sea Este es un video cortillo Y nomas Para Para que miren Lo que Lo que llevamos De las pollitas Y las codornices Hay a ver Que les parece Un saludito Para todos Y estamos Hasta el próximo video Aquí andan Miren Que chulada Ahí se oyen Las codornices Y empiezan Con su cantadera También Y ahí se la llevan También Tengo que hacerles Ya una Una jaula Más grande Porque ya Ocupan más espacio Ya Se mueven más Y esta aquí de arriba Pues me sirve Para Para meter Otros pollitos Ahí A la casita Esta Y a ellas Los voy a cambiar Yo pienso Que pronto Ya la voy a hacer Su casita Más grande Para que tengan Espacio De volar Y todo No vuelan mucho Pero si Son más de caminar Estas codornices Pero si Si les gusta Volar Algo Dale pues Ahí estamos Amigos Saludos Adiós